Música Hermanos y hermanas, todos tenemos que tener amigos en la vida y ser buenos amigos y amigos leales que nos hagamos el bien. Y los amigos no se venden, el mundo de hoy nos muestra esa gran tentación de ser traidores de los amigos y tenemos que ser personas felices y el único camino para uno ser feliz en la vida es amando, amando al otro, especialmente amando al que más necesita de nosotros. Señor dice en el Evangelio, si ustedes aman solamente a sus amigos, eso no tiene ninguna gracia, amén a todos a los que les hacen mal. Señor los bendiga y los guarde en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén.